¡Suscríbete al canal! Es un orgullo, ¿no? Imagino como líder de este distrito. Miss San Isidro fue esa búsqueda, esa búsqueda de las chicas, de cada una de las familias que tuviesen la oportunidad de manera simpática, dentro de que esto nunca dejase de ser un juego. Pero todo esto da lugar a que Miss San Isidro tenga un sostén a partir de la cuestión de la industria. Va creciendo año a año. Sí, bueno, Miss San Isidro se ha convertido en una fecha en el calendario de los mejores diseñadores, lo cual nos llena de orgullo. Realmente habla de todo lo que es una industria de la moda y que se está radicando también en San Isidro. Felicitaciones por este apoyo de la marca de Union Pacific a este Miss San Isidro tan popular año tras año. Estamos muy contentos de apoyarlo y aparte que vemos la convocatoria. Vemos que vienen, no sé, 2.000 personas. Es incontable la cantidad de gente que viene al evento. Cada vez son más. Y bueno, eso también te da ganas de seguir trabajando y seguir apoyándolo. Union Pacific está cumpliendo 20 años en el mercado, siempre siguiendo a la moda y a la tendencia. Así que bueno, nos gusta contarlo y bueno, y seguir trabajando con lo nuestro. Contenta con la reina de Miss San Isidro 2012, te gustó, la viste simpática, tiene que tener un montón de cosas. Igual te digo que por ahora no me llame para ser jurado porque fue muy difícil para mí la elección. Me parecían muy lindas las chicas. Así que conduciendo es como que puedo opinar que todas son lindas y eran muy lindas y la ganadora, la verdad que sí, muy merecido. ¡Suscríbete al canal!